Amigos y seguidores de Teleclic Colombia, tengan ustedes muy buenos días. Hoy los estamos saludando desde el Parque Santander en la ciudad de Cúcuta porque en los últimos días hay mucho movimiento, sobre todo movimiento cambiario por el precio que ha tenido el dólar en las últimas semanas. Mire, estamos en el sitio exacto donde se comercializa la mayor cantidad de estas divisas y nos está acompañando precisamente el doctor Carlos Luna. Él es el presidente de Azocambios aquí en Norte de Santander. Doctor Luna, bienvenido a Teleclic. Contémosle a los seguidores cómo está el movimiento del dólar en los últimos días y sobre todo aquí en la capital de Norte de Santander. Diego, muy buenos días y a todos los televidentes de Teleclic. La verdad, el valor del dólar en la ciudad de Cúcuta, igual que en todo el país, ha aumentado a partir de la devaluación del peso de las últimas semanas, originado obviamente en fenómenos como la recesión en Estados Unidos y el aumento de la tasa en Estados Unidos. ¿Qué ha significado y qué beneficios ha generado esto? Que claramente hay un mayor flujo de visitantes venezolanos que ya sabemos está prácticamente dolarizada en un 70, 80% de la economía en Venezuela y vienen a aprovechar, digamos, ese valor de más pesos por sus dólares en la ciudad de Cúcuta. Lo que significa y lo que vemos en el corto plazo es que va a haber una mayor afluencia de visitantes venezolanos con dólares. Muchos de ellos ya venían con pesos porque en la franja fronteriza de Venezuela se maneja el peso también. Pero van a aprovechar esta devaluación para poder tener un mayor poder adquisitivo y comprar mayores productos y servicios en la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo ha caído para los dueños de las casas de cambio esta situación de los últimos días? Bueno, hay dos temas. Primero, obviamente, un mayor flujo en las circunstancias actuales. Pero la expectativa que tenemos es que con la inminente apertura de las relaciones diplomáticas y de los pasos vehiculares, esperamos que muy pronto, en los primeros días de agosto, la afluencia pueda duplicarse o triplicarse. Eso sin la apertura vehicular de los puentes. Cuando eso sea, creemos y esperamos que va a ser la temporada más importante comercial económica en la ciudad de Cúcuta de los últimos 10 años. Para los televidentes de la frontera, ¿que cambien sus dólares o que los guarden? ¿Qué le recomienda usted? Pues lo importante de la habitante de la frontera es que aproveche, digamos, el precio actualmente. La fluctuación, no se sabe cómo será. Puede regresar, obviamente, a precios cercanos a los anteriores de hace 15 días o puede mantenerse. Lo fundamental es que Cúcuta es competitiva para los compradores venezolanos que vengan a adquirir esos bienes y servicios en dólares. Y eso es lo fundamental. Y esperamos que la apertura vehicular, que sea controlada y segura, permita que volvamos a épocas de una gran bonanza comercial, que es el beneficio que genera este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, la apertura total que ha anunciado el presidente electo, el doctor Gustavo Petro. Bueno, muy amable el doctor Carlos Luna, muy formal por estas entrevistas y estas declaraciones. Es una persona experta en el tema de divisas y un experto también en lo que tiene que ver con dólares. El movimiento en las casas de cambio, como lo dijeron, se ha duplicado y se espera que se triplique en los próximos días con el anuncio de la apertura de la frontera colombo-venezolana. Se ve y podemos percibir muchos venezolanos que en este momento están viniendo a cambiar sus dólares y aprovechar esta situación cambiaria que se está presentando aquí en la frontera colombo-venezolana. Eso es todo por el momento. Desde la capital de norte de Santander, desde el parque principal de la ciudad, Teleclic Colombia, Diego de Pablos.